Sí, señora Parker, todo va a estar perfecto, ya diría que va a estar joya conmigo, no te preocupes, ay, a ver el bebito, ajo, diga ajo bebé, a ver, hola señores, hola, ¿cortó? Ah, no hay ningún problema, ¿y ahora quién está listo para escuchar chamamé? ¿Loki? No, no, no. Es elador más argentino que el chaqueño, la verdad que, ay. Hola. No, 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 no. ¿Qué haces, boludo? ¿Cómo llegaste? Te encontré. Es re flashero, boludo. Espera que llamo a tu vieja, espera un toque. Hola, señora Parker, ya que estás siendo boludez, estás haciendo cosas raras y la verdad que tengo miedo que Dros haga un top con él. ¿Dónde estás? ¿Me estás haciendo pegar un recalte, boludo? ¡Asuerte! Hola, señora Parker, Jack-Jack me acaba de pegar un guascazo en la cara y no está bueno porque yo estoy laburando y quiero estar tranquila porque yo... No. ¿Qué haces allá, boludo? ¡No! ¡Pará! ¡Qué pija! ¡Pare la concha de tu madre, Jack-Jack! ¿Dónde estás? ¡Muy, merda! ¡No! ¡Está volando! ¡Muy, merda! ¡Muy, merda! ¡Muy, merda! ¡Muy, merda! Bueno, a ver, pendejo, no sé qué está pasando, si tenés poderes, si sos Superman, si sos la concha de tu madre, pero dame la tarjeta... ¡Muy, merda! ¡Muy, merda! ¡Mate! ¡Mate! ¡Bien, bien! ¡Messi! ¡Pulga! Perfecto. ¡El koscu! ¡Winardo! ¡Winardo! ¡No! ¡Pierre picadito! ¡Ajus! 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 ¡Molareta! ¿Pues a la Goku Barbie? ¡Ajus! 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 ¡Winardo! ¡Ajus! 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 ¡Hola! Mi libro. Luna de Plutón. ¡Dross, qué haces! Estoy re-pican-to-ich. Me parece que eres muy grotesca. Agarraste mi perturbador, por favor. ¡Ajus! ¿Y esa S? ¿De qué es? La S... De súper perturbador Ya, ya Vengo buscando datos perturbadores Y vengo con mi traje de súper poderoso Perturbador Reflashero